Hola que tal, esta es mi plática sobre cripto financiamiento de startups básicamente me baso en el uso de criptodivisas y en esquemas para financiar tus ideas y tus proyectos y eventualmente crear una startup a partir de estos o por qué no algún otro proyecto que tú estés interesado en el mundo de las criptodivisas han avanzado un paso muy grande sin embargo no muchas personas lo conocen en este momento realmente lo que significa el potencial de estas criptodivisas así que antes que empiece a hablar en el tema quiero abordar unos conceptos significativos para que con esto podamos tener un panorama muy rápido y muy esquematizado de cómo es que todo este modelo de uso de criptodivisas se embarca con otras soluciones de negocio que creo que va a ser un elemento transformador en el futuro bien, por un lado tenemos Bitcoin, Bitcoin lo hemos escuchado en las noticias quizás sí o quizás nos hemos enterado por internet en que es una moneda de internet, un dinero de internet muchas veces el twist es que realmente no es el dinero del internet sino es el internet del dinero o sea que nos abre un universo tan grande como el internet dentro del tema de lo que significa el dinero y sus ramificaciones entonces bueno, el punto más interesante es que este proyecto fue hecho por Satoshi Nakamoto en el año 2009 desde entonces ha sido un proyecto que por muchos años estuvo desarrollándose pero al mismo tiempo no significaba un valor monetario sino era una idea abstracta de un concepto que iba a tener cierto valor eventualmente en el año 2011 empezó a tener valor y se hizo una primera transacción y una compra la cual fue documentada y bueno, a partir de ese momento el precio del Bitcoin empezó a subir hasta llegar a un máximo de casi mil dólares o un poco más de mil dólares por moneda desde entonces ha bajado y ha fluctuado en estos momentos su precio actual al mes de marzo del 2016 es de 420 dólares y bueno, es como por muchos ha sido una manera para pues hacer cosas que de otra manera no se pudieran que son pagos internacionales en muy corto tiempo sin necesitar de un banco o de una entidad y básicamente es una forma de manejarse con el dinero por otro lado también tenemos que al ser una moneda basada en criptografía pues se tiene mucho vocabulario de lo que es criptografía como tal lo que son llaves privadas, llaves públicas cuentas, hashes, hashes de transacción firmas, electrónicas, etc. en México, porque esta plática fue de ando en México pero en varios lugares de Latinoamérica y de España también existe lo que es la factura electrónica ese es un ejemplo que yo lo quiero relacionar mucho porque en factura electrónica también se usa criptografía y se usa el mismo concepto de llaves públicas y llaves privadas muy bien, como les decía Bitcoin es un proyecto de software libre y como ese software libre hace lo que muchas veces los proyectos de esta naturaleza se desarrollan que es vía forks o básicamente hay gente que entra, accede al código y crea su propia versión de Bitcoin y a esto se les ha llamado como un paraguas el concepto de altcoins altcoins, tenemos altcoins de diferentes clases de diferentes objetivos, han sido unos para el objetivo es de alguna manera hacer un meme en internet como lo que es Dogecoin mientras que hay otras que han sido como que más enfocadas a lo que es el digital cash como lo que es Dash o lo que es la computadora en el blockchain como es Ethereum y bueno, tenemos aproximadamente en este momento más de 700 altcoins documentadas sin embargo la gran mayoría de estos proyectos pues realmente no sobrevivieron y están muertos la mayoría de los exchanges de criptodivisas que son casas de cambio de criptodivisas tienen alrededor de unas 400 monedas activas en este momento muy bien, pasamos de estos dos conceptos al tercero que es el del blockchain blockchain es lo que se le conoce como una cadena de bloques la manera como la cadena de bloques se desarrolla es básicamente que todas las transacciones transacciones que se hacen desde la moneda podría ser Bitcoin o podría ser alguna otra altcoin todas estas transacciones van siendo registradas en lo que sería pues un libro que en tiempo real nos está dando información tanto de qué cuentas fueron las que hicieron estas transacciones como por la cantidad y también la dirección en la que se originó y bueno, otros parámetros más técnicos lo interesante es que también está el blockchain sirve como una base de datos distribuida esto lo que quiere decir es que es es un sistema en el cual tú le puedes meter información de transacciones información de mensajes informaciones inclusivas de otros tipos de transacción y son pues enteramente intercambiables ¿qué quiere decir? que bueno, una vez que se hizo esta transacción pues es muy difícil que esta se modifique y queda protegida por toda una cascada de confirmaciones sobre la firma digital que se hace sobre estas transacciones podemos verlo como una manera de tener una forma de matroska o muñeca rusa en el cual se va encriptando y re-encriptando estas confirmaciones sobre la transacción y entre más pasa el tiempo se vuelve mucho exponencialmente más difícil poder romper este tipo de encriptación lo cual a eso hace que la información sea muy verídica sea distribuida y sea de fácil acceso por cualquier persona esto básicamente tiene una ramificación transformadora porque podemos ver si lo comparamos con por ejemplo Wikipedia sería algo similar en el que sería el conocimiento del mundo sin embargo que este no se puede editar lo que puedes es crear nuevas instancias y esta base de datos nunca se va a caer ¿por qué? porque está respaldada por la serie de nodos alrededor del mundo que actúan como como replicadores de esta base de datos el último concepto es el de digital assets digital assets tienen pueden ser pues diferentes cosas desde activos digitales como lo que sería un dominio o lo que sería un un servicio como hosting o unas cuentas de 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 algún juego de estos de MMORPG y básicamente la idea aquí es de que estos digital assets nosotros los podamos intercambiar entonces aquí viene el concepto de lo que se llaman tokens que no son per se altcoins estrictamente muchos de estos tokens viven dentro de la transacción de un altcoin entonces esto nos ayuda a usur bueno a tomar ventaja sobre el blockchain sin que realmente estemos hablando de del altcoin per sac no estamos realmente transmitiendo valor o el objetivo no es transmitir valor en esas tres acciones sino transmitir una o este un mensaje muy bien pasamos al siguiente que es el concepto de smart contracts smart contracts realmente es lo que viene a revolucionar un poco lo que es el mundo de bitcoin y lo prepara para que sea más posible de que se puedan utilizar en negocios primero tenemos que identificar que es un contrato un contrato es un documento en el cual hay partes en donde hay cláusulas y usualmente hay un valor en el cual se está designando y describiendo y apegando a una serie de condiciones por las cuales esta va a pasar de una entidad a otra entidad entonces una vez teniendo estos conceptos de entidad valor y cláusulas o condicionales podemos realmente recrear este tipo de conceptos dentro de lo que se llama un contrato inteligente porque es un contrato inteligente porque bueno este es un contrato programable y bueno esto lo que nos permite a nosotros es automatizar y desintermediar mucho de la valorización de estos contratos tradicionalmente un contrato debe estar respaldado por una notaría por abogados por jueces etcétera mientras que un smart contract el único que lo va a validar es el código y este va a actuar dependiendo a como fue desarrollado e ideado el smart contract para las personas que son técnicas y que les gusta ver código pues así es como se ve un contrato en este caso es una plantilla de un contrato de crowdfunding que quiere decir crowdfunding crowdfunding es lo que sería un financiamiento distribuido en donde usualmente una persona o un grupo de personas quieren hacer un proyecto y ellos aparte de lo que ellos puedan invertir en tiempo y en servicios en hacerlo lo abren al público para que ellos puedan el público pueda pues darle una pequeña cantidad de lo que ellos quieren en financiamiento y una vez que se llegue a esa meta de financiamiento los activos o el dinero recaudado se les da al equipo para que empiecen a trabajar de esta manera con bitcoin nosotros podemos tener un smart contract sin necesidad de tener toda una página y toda una infraestructura sobre crowdfunding y de esa manera nosotros lo podemos hacer independiente y hacer nuestro propio levantamiento de capital muy bien ahora viendo un poco más el código podemos especificar algunas áreas si las vemos aquí podemos ver como por ejemplo en los comentarios indagamos en donde por ejemplo grabamos los nuevos participantes podemos ver cuando haya llegado al límite de la sesión o de la campaña y también que hacer una vez que ha sido expirado más adelante tenemos también una definición para el progreso y crear la función de transacción entre o más bien de recepción de los fondos entonces de esta manera podemos identificar como este contrato de crowdfunding fue diseñado y esto lo que hace es que bueno bitcoin realmente pues se transforme a lo que serían actividades de negocio aparte de crowdfunding una de estas es la evaluación de préstamos otras refinanciar las hipotecas pagar dividendos ejecutar pagos ejecutar pagar a los empleados a los inversionistas a los proveedores etcétera todo esto de una manera preprogramada un concepto interesante por ejemplo es el concepto de dividendos donde si eres el el holder o un este el dueño de una opción de un de una empresa criptográfica básicamente están ligados por un smart contract que va a decir del del porcentaje de ganancias del mes con mes que lleva este negocio activa recibir un porcentaje sobre eso y bueno todo esto sin realmente tener una una autoridad que medie sobre la sobre la el cobro de estos dividendos y bueno bitcoin ahora con el internet lo que nos hace es de que bueno estas herramientas de negocio se abran y podemos interactuar con otros negocios y hacer actividades que son muy específicas de bueno tradicionalmente eran específicas del mundo financiero y ahora cualquier persona lo puede hacer podemos hacer lo que sería el ICO que es una oferta criptopública inicial similar a la IPO la oferta pública inicial aquí estamos haciendo una criptopública porque sería el levantamiento de capital en criptodivisa también podemos hacer lo que serían bonos que es una especie de dividendo sobre un asset excepto que no es un objeto no es una herramienta de de ownership o de autoría sino es una herramienta de deuda esto es un préstamo que ha sido fragmentado en diversos tokens como bonos y que bueno las personas que tienen estos bonos pues son reciben una cantidad premium sobre su capital inicial porque gracias a los intereses que el bono está pagando bueno la otra es como obtengo dinero y bueno esto es algo interesante porque al final queremos que nuestro tener un roadmap o tener una línea de actividad para poder alcanzar este capital bueno la primera es de la cocción a la velocidad de internet a diferencia de lo que sería el pitching tradicional a los venture capitals y a otras entidades que nos puedan dar capital aquí nosotros estamos directamente conectados con un mundo de herramientas para nosotros hacer este promulgamiento y ya tenemos audiencia que espera y que quiere participar en estos financiamientos con muy poco capital obviamente pero de alguna manera distribuido entonces nosotros no tenemos que ir hacia una empresa específica para que esa empresa nos dé dinero sino ya tenemos varios prestamistas o varios fondeadores miles de fondeadores pero que al mismo tiempo no toman mucho tiempo en decidirse si te lo van a dar o no te lo van a dar mientras ellos vean que tienes los retornos ellos van a estar interesados a invertir otro es que bueno el pitching también o el pitching es el digamos el discurso de la herramienta de lo que quieres hacer de tu proyecto también es mucho más fácil en el sentido de que tienes tiempo de editarlo tienes tiempo de que se vea efectivo y bueno puedes mandarlo a las diferentes comunidades de inversión muy bien ahora todo esto está muy bien pero bueno queremos de alguna manera ver como estos proyectos se ven en una página web aquí yo les muestro como caso de estudio un asset llamado NXTUSD hecho por la empresa Coinomat y podemos ver como este asset o como este activo va fluctuando durante el mes y como ha habido tanto tendencia positiva como tendencia negativa y bueno aquí podemos ver cómo se apreciaría este tipo de tokens y actividades en este caso estoy agarrando la criptodivisa NXT y bueno esta tiene un API en el cual podemos por ejemplo hacer un llamado a el pago de dividendos del activo o de la acción que se creó por tu cuenta o la cuenta de la empresa muy bien al nosotros hacer la petición anterior recibimos un JSON con una serie de datos específicamente lo que es cuando se ven estos pagos cuando se ejecutaron y también la cantidad tanto base como porcentual y así es como vemos en nuestra wallet de NXT un pago de un asset que nosotros tengamos en nuestra posición y bueno esto se ve interesante pero usualmente los ejemplos son de cripto empresas y bueno que pasa si yo no tengo una cripto empresa si yo tengo nada más un negocio tradicional como sería un café y bueno aquí les puse este otro caso de estudios donde el café de Sudáfrica pues básicamente en un post en el foro de NXT ellos se promulgaban que iban a hacer esta primera oferta iban a vender sus acciones y bueno ellos pudieron levantar el capital necesitado y avanzar como negocio aquí podemos ver una gráfica del BG café y podemos ver que si le ha ido bastante bien ha ganado activos en muy poco tiempo e inclusive ha vendido muchos de sus assets otra área en la cual podemos también ver cómo podemos conseguir capital son vehículos y plataformas que se han hecho alrededor de esta práctica de levantar capital de anunciar activos y bueno han hecho todo ecosistema todo un sitio en donde tú puedes llegar con tu proyecto hacer todo el proceso de pitching de recaudación de capital y también de lo que sería el expedir los bonos aquí menciono algunas una es crypto asset funds que es un fondo de inversión en el cual concentra muchas de estas empresas cripto empresas que se han creado en internet y que de alguna manera se dedican a diferentes tipos de disciplinas como minación como procesamiento de pagos y como exchanges también tenemos bit bonds que es una plataforma de cripto préstamos pensados para la pyme o para empresas en el cual por ejemplo empresas pueden subsidiar el costo de su inventario puede también levantar capital para nuevos emprendimientos para extensiones a su empresa etc tenemos también starcoin starcoin es una criptodivisa hecha específicamente para financiar proyectos esto es parte de un ecosistema en donde tienen un sitio llamado starcoin en el cual puedes poner tu proyecto hacer tu pitching recaudar los fondos tener una interfaz muy similar a la de kickstart en donde puedes poner tus metas financieras cuánta gente te ha respaldado y así mantener de alguna manera una comunicación con tus inversionistas durante el proceso finalmente tenemos back to the future que también es parte del ecosistema extendido de startcoin y startjoin que este es cuando ya recibes un venture capital de segunda ronda es decir los proyectos que son financiados exitosamente en startjoin son exitosos y de alguna manera pueden recibir mucho mayor inversión ya de una perspectiva un poco más tradicional para hacer lo que son las startups de alto crecimiento y bueno que tan difícil es todo esto no porque si no hemos escuchado mucho de esto y todo nos entramos hoy en esta plática pues quizás todo pareciera demasiado información para procesar pero bueno vamos a recapitular realmente que lo que quieren los inversionistas al final es que quieren retornos entonces partiendo de esa base podemos empezar a entender por qué este financiamiento y estos vehículos y esta forma de hacer las cosas tienen sentido porque ahora tenemos inversionistas de todas partes del mundo invirtiendo pequeñas cantidades de dinero que esperan un retorno y así ellos tienen un poco más de flexibilidad en qué invertir y también más esperanza de que la inversión pues va a recibir su retorno el dinero está en el código así que muchos de estos contratos no se necesitan realmente una entidad que vaya y que vele por los intereses de una partida o del otro sino de que todo está estipulado en código y de alguna manera no necesitamos tanta esa bueno en el caso tradicional esos problemas se evitan esos problemas de contrato y bueno la otra es que hay mejores ideas que otras entre mayor transparencia y alcances tenga pues será mejor entonces que pasa que nosotros que podemos tener mayor oportunidad de aprender de los negocios de aprender de los casos de otras empresas y así poder iterar sobre los modelos de negocio y las formas de invertir y tener una mejor solución tanto para la gente que quiere empezar proyectos como para la gente que quiere invertir en estos muy muy bien finalizando también digamos que no es la situación en la que queramos invertir en empresas perdón o que queramos iniciar empresas también tenemos para préstamos personales y micro negocios por ejemplo un crowdfunding personal un proyecto personal o simplemente gastos de vacaciones o gastos de que necesites de alguna manera dinero extra para terminar tu proyecto pues existen otros sitios como loan base como btc jam que de alguna manera es un peer to peer lending o es préstamos entre pares y bueno y que también aplican estas mismas reglas entonces esto es un pilón para por ejemplo si tú quieres empezar una un un trail o una prueba de tu idea antes que realmente reconocerla como una idea para empresa si esto no resulta ser un negocio pues no hay problema entonces un préstamo personal quizás sería lo más adecuado en este aspecto y bueno la conclusión es que existen oportunidades abiertas para todos y entre más tengamos el uso y la práctica de estas nuevas innovaciones en lo que es criptofinanciamiento en financiamiento tradicional y modelos en las cuales nosotros podamos crecer nuestra empresa pues también necesitaremos más tendremos más herramientas para poder comenzar a hacer un nuevo oficio una nueva invención o un cambio de carrera mis comentarios son si tienen interés en esto pueden contactarme pueden dejar un comentario en el video o tomar mis datos en la sección de descripción de Gracias.